Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Nicolás de Cusa nuevamente y esta vez con el diálogos del idiota. Sí, así como lo acaba de oír este diálogos del idiota. Es un relato, es un relato inventado por Nicolás de Cusa sobre un supuesto idiota que habla con un orador romano. En realidad ese idiota que el cusano advierte en este texto es el mismo que va a demostrar la validez de su argumento y concepto que ha llevado a través de su obra que es la docta ignorancia. Estos diálogos que son tres, está dividido en tres partes. En primer lugar tenemos al idiota sobre la sabiduría, el idiota sobre la mente y el idiota sobre los experimentos. Sin duda que estos títulos llaman demasiado la atención porque en ningún contexto es bueno referirse a una persona como un idiota. Bueno, a menos que esté quizá muy ofuscado, muy enojado. Ahí puede ser, es entendible. Pero a priori por supuesto que no es bueno llamar a nadie así y eso también constituiría una argumentación ad hominem cuando nosotros estamos hablando con una persona, estamos debatiendo, estamos discutiendo, que ojo discutir no tiene una connotación negativa en ningún aspecto sino que una presentación, una exposición de ideas. La verdad es que esta palabra no debería usarse. Pero fíjense que mientras más vamos viendo el desarrollo de este personaje nos damos cuenta que el idiota es menos idiota de lo que en principio se podría creer. Así que vamos con este título que llama tanto la atención, Diálogos del Idiota. Sin más dilación vamos allá. Bueno, libro primero, Sabiduría y el principio. Se encuentra un pobre, así empieza el relato, se encuentra un pobre que es el idiota con un orador romano. El pobre le dice que no ha llegado aún a ser humilde a pesar de haber leído muchos libros y el orador le objeta que de otra forma no puede obtenerse el conocimiento. El idiota le dice que hay un conocimiento natural que estuvo incluso antes de los libros. Y aquí hay una frase que es clave, dice la sabiduría grita en las plazas. Esto quiere decir que la sabiduría no está en la lectura de los grandes hombres sino que está en la naturaleza misma. El conocimiento de la unidad o del número no se dan por instrucciones en los libros sino que el ser humano lo tiene de por sí incorporado. Sin embargo, existe una sabiduría superior a la que nadie tiene acceso. Así, aunque nadie tiene acceso de igual manera, se conoce esta información, lo cual es contradictorio, pero de esta manera es. No hay duda de ello. El hombre busca el conocimiento pero lamentablemente no puede llegar hasta una sabiduría infinita que además es incomprensible. Pero en eso justamente consiste la vida, en esa búsqueda inalcanzable de la sabiduría última a pesar de no poder llegar a ella. Y en efecto, el hombre es feliz en la incomprensión. Cuando el amor es infinito e inexplicable, es mucho más querido en contraste del cual es mensurable y explicable, por cierto. Muchos hay quienes buscan la sabiduría finita y creen que la encuentran en los libros. Es más, una vez que la encuentran no se contentan con esa sabiduría finita sino que quieren más. Por lo tanto, lo que realmente busca el hombre que quiere ser feliz es la sabiduría infinita, no la finita. El orador pregunta, ¿es la sabiduría algo distinto de Dios? A lo que el idiota dice que la sabiduría es Dios mismo. Pero, ¿acaso Dios ha formado todas las cosas a través del verbo? ¿Cómo es posible que haya creado la sabiduría y que al mismo tiempo sea la sabiduría? Y el idiota responde a que decir que Dios ha creado las cosas con la sabiduría no es distinto que decir que Dios ha creado todas las cosas mediante el verbo. Por lo tanto, el verbo es la mismísima sabiduría. Esto quiere decir que los libros y la ciencia escritos en ellos no es parte de la sabiduría. Para llegar a la sabiduría sería necesario desligarse de las cosas sensibles y admirar lo inteligente. Vamos entonces con el libro segundo, el concepto de Dios. El orador nuevamente se reúne con el idiota para saber más sobre la ignorancia, pero esta vez teniendo como base el concepto de Dios. El orador le pregunta, ¿cómo es posible hacerse un concepto de Dios? El idiota le dice que sólo tiene que pensar en aquellos elementos que son absolutos en él. ¿Cómo puede entenderse el concepto de Dios entonces? Deberá verse en la misma pregunta. Es decir, ¿no es cierto que cuando preguntamos por Dios estamos suponiendo la existencia de un ser? En este caso Dios sería una presuposición absoluta, pues en la misma pregunta se sabe a qué se refiere cuando se pregunta por él. Sin embargo, el orador nos dice que entonces ninguna pregunta podría ser correctamente formulada porque todas podrían suponer en sí misma una respuesta. En efecto, no se podría preguntar acertadamente la naturaleza de Dios sin presuponerla, pero la respuesta a cualquier pregunta sobre Dios será negativa. Es decir, se puede saber lo que no es Dios, pero no lo que es en sí. Aún con esto podríamos decir que Dios no es negación absoluta y por lo tanto Dios está por sobre la negación y la afirmación. Si se dan cuenta muchachos, lo que nos quiere decir aquí Nicolás de Cusa es esta idea que nosotros hemos explicado cuántas veces que es de la tecnología negativa. Es decir, claro, no podemos saber lo que Dios es porque si yo dijera, bueno, Dios es amor, me estaría quedando corto porque Dios también es justicia. Bueno, y si dijera Dios es amor y justicia, me estaría quedando corto porque también es misericordia. Y si yo dijera Dios es amor, justicia y misericordia, bueno, ¿a dónde queda la omnipotencia, la omnipresencia y así? Sería muy difícil tratar de buscar una palabra que englobe todo lo que significa Dios. Bueno, podríamos decir quizá Dios, pero el término que es como no se puede decir en palabras porque Dios sería inefable, es decir, no se puede explicar con palabras. Tendríamos que explicarlo negativamente, es decir, Dios no es justicia porque no solamente es justicia. Dios no es amor porque no solamente es amor. Y así tendríamos que decir que Dios no es con todos los atributos que nosotros estamos pensando. Y así estaríamos describiendo correctamente a Dios. Y el tema de esa teología negativa es que si yo voy negando y negando y negando y negando y negando, no va a ser muy distinto a decir que Dios no es nada porque voy a tener que negar todos los atributos. Pero Nicolás de Cusa nos dice, bueno, pero de eso se trata Dios. Porque si nosotros estamos diciendo Dios no es, o sea, estamos diciendo que al mismo, estamos diciendo en un tiempo que es algo y después lo estamos predicando de que no. Y en eso consiste justamente Dios porque Dios engloba todas las contradicciones sin ser él una contradicción. ¿Se dan cuenta? Entonces está más allá de negaciones y afirmaciones. Dios está por encima de todos esos conceptos. Bueno, el orador descubre lo que el idiota quiere decir y en efecto ambos acuerdan que el hombre tiene una suficiencia de Dios. Sabemos que es incansable y por lo tanto nos aferramos a una manera de conocerlo que no es absoluta, pero es la que se acerca más a la precisión absoluta de Dios. Es decir, por medio de la ignorancia. El concepto de Dios no puede tener un más o un menos. Todo lo contrario. Como Dios es infinito, entonces su concepto es absoluto. Mientras lo ignoremos, más cerca, por decirlo de alguna manera, vamos a estar de él. El tema es que esto puede parecerle insuficiente porque de toda forma estamos afirmando algo. Para más información de esta discusión con respecto a la docta ignorancia, tenemos que verla y que ya de hecho la vimos en podcast anterior, la discusión que tenía Nicolás de Cusa con John Weng. Ahí se habla mucho más de las críticas que se le podrían realizar a Nicolás de Cusa con respecto a la docta ignorancia. Vamos con el libro segundo, que es el diálogo del idiota. O sea, no es el libro segundo, perdón, es la segunda parte. La segunda parte. La segunda parte es el idiota acerca de la mente. Capítulo 1. ¿Cómo se entiende la mente? Se corría la voz de que un gran filósofo estaba en Roma y nuestro orador se acercó a él para conversar. El orador dice con total convencimiento que los menos doctos se entienden mucho mejor que los filósofos en la realidad de este mundo. El filósofo ha ido a Roma para buscar conocimiento en cuanto a cuestiones de la mente, pero no ha encontrado algún sabio que le ayude. El orador lo lleva junto con el idiota para discutir los temas pertinentes a la mente y el idiota accede. El idiota dice que absolutamente todos los hombres tienen un concepto sobre la mente, aunque sea muy pequeño, pero lo tienen. Para el idiota, la mente es término y medida de todas las cosas. Esto podría parecernos la filosofía de Protágora, que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, todo lo que dice el hombre es cierto. Solamente depende de la perspectiva de él que una cosa sea cierta. Si hay una manzana roja, me como esa manzana roja y a mí me parece que esa manzana es deliciosa. Bueno, es verdad que es deliciosa. Ahora, si yo veo que una manzana es roja y yo digo me parece verde, bueno, también estaría lo correcto, porque la verdad es que la verdad es relativa. O sea, hay una relatividad con respecto a este aforismo de que el hombre es la medida de todas las cosas. El filósofo le pregunta al idiota si el alma y la mente tienen alguna diferencia. Y en efecto tienen una diferencia. La mente subsiste en sí misma y es infinita. El alma subsiste en el cuerpo y es infinita, es decir, es inmortal. Por lo tanto, parece ser que la mente es independiente del alma con respecto a su subsistencia, pero ambas son infinitas. Capítulo 2. El vocablo. El filósofo pone en duda la definición sobre la mente como la medida de todas las cosas y le exige al idiota que aclare su punto. Sin embargo, el idiota reconoce que en este mundo existen las contradicciones y que existe una razón para dar algunas palabras a las cosas. El nombre de la propiedad de las cosas queda sujeta al menos y al más y por eso se ignora el nombre real. Por lo tanto, los nombres son una cuestión impuesta por los hombres y por lo tanto por la razón para poder conocer o para poder nombrar aquellas cosas que son difíciles de hacer. Todo arte humano es finito porque por supuesto lo infinito absoluto que sería Dios es primero que el hombre. Por lo tanto, lo finito queda en lo infinito y asimismo todo arte finito proviene del arte infinito. En ese sentido, Dios es llamado por todos los hombres de las cosas tal como hubiese dicho Hermes Trismegisto. Fíjense como también Nicolás de Cusa se ve influenciado por las fuentes del renacimiento con respecto a Hermes Trismegisto, ¿no? También lo considera como una fuente de información válida. Capítulo 3. Precisión del nombre y el lugar de la mente. La noción de Dios está concedida en la mente. Es decir, la mente es imagen de Dios. Por lo tanto, frente a la complicación divina que es incansablemente incomprensible, entonces la mente sólo puede retener una imagen de la divinidad. No puede ascender más allá. Capítulo 4. La mente no es explicación. En efecto, la mente no es explicación de las cosas, sino más bien es una fuerza asimiladora de la complicación divina. En ese sentido, la mente es una potencia que puede asimilar la divinidad, pero jamás puede alcanzarla. Capítulo 5. La mente es sustancia viva. Generalmente se suele confundir el alma con la mente y en efecto el alma pudiera ser aquello que vivifica el cuerpo. Ambas vivifican el cuerpo. De hecho, el idiota acepta el concepto de alma intelectiva que le ofrece el filósofo, diciendo además que esta alma intelectiva es anterior al cuerpo por su naturaleza, no temporalmente. ¿Por qué? Porque temporalmente el cuerpo existe primero y luego el alma va hacia él. Fíjense también lo platónico que podría tener esta explicación. Capítulo 6. Los pitagóricos. El filósofo dice que el pensamiento del idiota es más cercano al de los pitagóricos que al de cualquier otro, a lo que el idiota le dice que en realidad no está cerca de ninguna doctrina en especial. Por lo demás, el idiota dice que el primer principio no puede estar dotado de elementos. Debe ser puro y simple. Nuestra mente no puede comprender algo así, a menos que se le hable del número u otra cosa análoga. El número, por el contrario, es algo compuesto. Y en efecto, todo número está compuesto de un par e impar y en ese sentido el número está también compuesto de un número. Cuando vemos una unidad en un número, en realidad lo que vemos es una unidad no compuesta. ¿Qué ocurre en el caso del número uno? Si puede venirnos a la cabeza que el uno tiene más de un componente, es decir, es impar, por ejemplo, entonces no podemos decir que es una unidad absoluta. Nuestra mente siempre le asignará al uno algo más. Capítulo séptimo. La mente produce la forma de las cosas. La mente es un cierto número divino, dice el idiota, pero una cosa es la mente nuestra y la mente infinita, es decir, una mente que va más allá de nosotros. La diferencia es que nuestra mente es asimiladora, mientras que la mente infinita es creadora o vivificadora. Por otro lado, en cuanto a las cosas más abstractas, la mente solo puede entenderlas por medio de la materia. Sin embargo, estos entendimientos en realidad no son verdaderos. En otras palabras, nosotros no podemos comprender aquellas cosas infinitas, sino que solo podemos entenderlas en apariencia, en analogía, pero no en sí. Capítulo octavo. La mente y los sentidos. La mente, en fin, es una capacidad de concebir, pero ¿cómo es que concibe? Bueno, por medio de la semejanza de las cosas. En este caso, el género, la diferencia, los accidentes, la especie y lo propio. La mente comienza a concebir cuando se mueve, es decir, cuando tiene pasión y luego se perfecciona mediante el intelecto. En realidad, esta no es una perfección propiamente tal, sino más bien cuando la mente alcanza un concepto que le es satisfactorio. Capítulo nueve. ¿Cómo la mente mide las cosas? En el siguiente capítulo, el idiota nos habla sobre cómo la mente mide las cosas. Dice, en efecto, que el alma hace el punto de la línea, es decir, termina a la misma línea. El punto imaginado en la mente puede continuar como una línea o puede terminar. De esto se podría entender que el idiota considera el punto como parte de la línea y también como su término. Por lo tanto, el punto es indivisible. Y en efecto, hay dos tipos de puntos, el punto lineal y el punto terminal. El segundo es el que no puede suceder a otro, pues es absurdo que exista el término de un término. El punto es la perfección y la totalidad de la línea. Y de este modo es que la mente mide las cosas. Capítulo décimo. Comprensión de la verdad que está en la multiplicidad de las cosas. Boesio, un filósofo que estaba oscilando, digamos, entre la filosofía romana y la filosofía medieval, como algunos dicen, fue el último, el último de los romanos. Bueno, ha dicho que la verdad está en la multiplicidad de las cosas. En efecto, las matemáticas miden todo y por lo tanto la medida de todas las cosas está en esta multiplicidad. De esta forma, la mente va conociendo las cosas por medio de las partes, es decir, la multiplicidad, para luego llegar a un todo, que es la unidad. Capítulo 11. Dios y la mente. Todas las cosas en sí tienen una semejanza con su principio. Dios es un género absoluto, por lo cual la mente busca asimilarse a lo que él muestra. Capítulo 12. No existe un solo intelecto. La mente para el idiota es intelecto, pero la mente no es una sola en todos los hombres. Así como no pueden existir muchos cuerpos iguales, tampoco hay las mismas mentes y, en consecuencia, no hay un entender único en los hombres. Esto quiere decir que hay una mente humana y también una mente divina, pero además las mentes de la humanidad son múltiples. Nicolás de Cusa cree que existen, en realidad, muchas, muchas sustancias. Y claro, esto llama la atención para este tiempo porque sería Guillermo de Ockham, mucho antes que Nicolás de Cusa, quien ya había presentado la teoría de la navaja, ¿no? Vayan también, les recomiendo que vayan a mi podcast sobre la teoría de la navaja de Ockham, que de hecho se llama la navaja de Ockham. Capítulo 13. Dios como alma del mundo y la naturaleza. La voluntad de Dios no necesita otro ejecutor. En efecto, él es el único creador que podría deducirse la creación del alma del mundo y la naturaleza. La naturaleza no tiene el poder de crearse a sí misma y, por lo tanto, es Dios el gran creador de ella. Pensemos en un pintor que desea pintarse a sí mismo. Como no va a poder multiplicarse, entonces tendrá que hacer lo mejor posible el autorretrato, pero solo será una imagen de sí mismo. En otras palabras, la creación no tiene las mismas facultades que el creador. Capítulo 14. El viaje de la mente al cuerpo. Recordemos que Platón nos hablaba de que el alma, y para efectos de la conversación aquí, la mente viaja y queda prisionera en un cuerpo. Aristóteles, por su parte, sostendrá lo contrario, diciendo que el alma asciende desde la razón. El idiota nos dice que la mente precede a la inteligencia en la naturaleza, pero degenera la inteligencia después, sobre todo cuando se aleja de la simplicidad divina. Si la mente precede a la inteligencia, la cual es una creación más bien humana, entonces se entiende que la mente es una imagen de la divinidad. Por lo tanto, la concepción del idiota está más cerca de Platón que de cualquier otro filósofo. Capítulo 15. La mente es inmortal e incorruptible. Para saber si el alma es inmortal e incorruptible, será necesario ver cómo es que indaga las cosas. Cuando observa las cosas que mutan, que son variables, encuentra solo cosas perecibles, pero cuando indaga en sí misma, solo puede encontrar cosas estables y fijas. Por lo tanto, su naturaleza no es variable. Todo lo contrario, pertenece a las cosas estables y fijas y, por lo tanto, inmortales. Esto se puede observar cuando se mira a sí misma y puede ver que es estable. Así terminamos entonces la segunda parte de esta obra de los diálogos del idiota. Vamos entonces a la tercera y última parte del diálogo del idiota que se llama experimento de la balanza. Bueno, ¿y qué quiere decir exactamente el experimento de la balanza? En realidad nos habla de cómo nuestra mente es capaz de entender las cosas de la naturaleza. En efecto, habíamos dicho en el libro anterior de los diálogos sobre el idiota que todo es medible y que aquella medición se tiene que llevar a cabo por medio de las matemáticas. Esto no lleva necesariamente a que la mejor forma de conocer las cosas es por medio de la medición, es decir, por medio de las matemáticas. Sin embargo, hasta con matemáticas tendremos nuestra propia limitación. Veamos este último diálogo entonces del idiota. El idiota nos dice que la balanza romana es la única que puede acercarse a la verdad, a pesar de que la mente humana no puede acceder a ella. El peso de las cosas es lo que nos revela una verdad. Sin embargo, el peso siempre es distinto en las cosas porque, como dice Nicolás de Cusa, ninguna cosa en la naturaleza es igual a otra. Si el médico supiera el peso de las hierbas o de los líquidos que existen en la naturaleza, tendría información mucho más relevante que por otros medios, como por ejemplo el gusto. En efecto, si supiera el peso de los líquidos del cuerpo, es decir, los humores, lo que se conocía antiguamente como los humores, entonces podría saber y conocer todas sus enfermedades, además del peso natural del cuerpo. Son información valiosa. Y claro, también obviamente en la teoría de Pitágoras, ¿no? Con respecto a la teoría de los humores. También tiene un uso práctico, pues de saber esto podríamos saber cuántas cosas hay en un metal. Por ejemplo, cuánto cobre puede haber en una barra de plata. Cuánto cobre puede haber en plata. De hecho, la investigación de pesos puede llevarnos a las mismas cosas sin investigar antes sobre ellas. Los pesos de todas las cosas en verdad se determinan por los cuatro elementos que tienen, el agua, la tierra, el fuego y el aire. El peso de estas cosas nos acercan a la verdad de ellas. De esta forma, sabiendo el peso de todas las cosas, podemos saber incluso la respiración del hombre. Claro, porque el peso del hombre podrá darnos la aspiración e inspiración del aire. De acuerdo al idiota, con el peso de las cosas puede saberse la armonía de todas las cosas que existen. La balanza es un instrumento fundamental que puede acercarnos a la verdad. Por eso el idiota recomiendo que se elabore un libro donde se registre el peso de todas las cosas y probar este experimento de que la balanza nos haga conocer a través del peso la verdad más aproximada de las cosas. Sin embargo, a pesar de que la balanza pudiera decirnos la verdad sobre las cosas, su peso en este caso, también tiene sus limitaciones. Tiene las limitaciones propias de un instrumento, es decir, una leve desviación, margen de error. Quizás puede ser muy mínimo, pero sigue siendo una limitación material, mecánica o perceptiva. El ser humano en este caso es como una balanza. Trata de ajustarse, trata de ajustarse, pero siempre va a haber un error. Pequeño, quizás grande, etc. Pero siempre va a haber un error con respecto a la medición. Pero aún así, aunque sea un error, es lo que más se acerca a la verdad, dice Nicolás de Cusa. Dice que el experimento de la balanza es lo que más nos acerca a la verdad de las cosas. Y el ser humano es esa balanza. Y ahora, bueno, usted podría decir, uy, pero ya, la balanza que es la que más se acerca a la verdad, sin embargo, no se acerca. Y nosotros somos como ellos. O sea, nunca vamos a saber la verdad. No, la docta ignorancia, que también es la teoría que se refleja aquí, no es que usted no vaya a conocer nunca la verdad. Usted sabe que hay algo, sabe que hay algo más allá de su intelecto limitado. Y eso ya usted lo hace un docto ignorante. Eso usted ya lo hace docto incluso. Porque está reconociendo que tiene límites, que hay un conocimiento que va más allá de usted. Ese es el mensaje que nos quiere transmitir también Nicolás de Cusa. Nunca vamos a alcanzar la exactitud absoluta. Entonces, este enfoque siempre nos invita a reflexionar sobre cómo nos acercamos al conocimiento y tener en conciencia que debemos mejorar continuamente nuestra comprensión sin llegar a un punto final de certeza absoluta, porque no se puede. Pero está esta cuestión de seguir siempre teniendo una mente abierta y en constante revisión. Porque si encontráramos la verdad absoluta, en realidad, bueno, no tendríamos nada que discutir, nada que pensar. El ser humano se quedaría ahí sin hacer ningún ejercicio. Es lo mismo, y un poco lo explicaba Nicolás de Cusa, o más bien el idiota, con respecto al amor. Y esto también estaba en el banquete de Platón. Recordemos que ya Nicolás de Cusa es absolutamente confirmadísimo que es neoplatónico. Y era este tema de que en el amor, una vez que se alcanza, bueno, ya pareciera ser que no hay mucho más que hacer. Alcanzamos el amor, ya no hay más entusiasmo, no hay más búsqueda del amor, de lo que nos gusta. Y bueno, lo dejamos ahí y empezamos a ver otra cosa. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando nosotros amamos por una extraña razón de amor que no podemos comprender porque es infinito, ah, bueno, ahí ya estamos, entonces, en el camino correcto. Porque las cosas divinas son así. Se tienen que entender, no se pueden, no se, no tenemos una limitación con respecto a ellas. Ellas están ahí. Nosotros siempre vamos a tener una limitación, nunca la vamos a poder conocer en la totalidad. Pero esa es la gracia. Esa es la gracia de la vida. Y yo creo que también es la gracia de la filosofía. Que la filosofía no se encuentra en las respuestas que uno pueda tener de una discusión filosófica, sino que más bien se encuentra en la discusión, en la argumentación que damos siempre de todos nuestros, de todas nuestras posiciones. Yo creo que lo que se debe sacar en bruto, lo que se debe sacar siempre de una idea filosófica es la discusión, no las respuestas. Pero la discusión yo creo que es lo más importante. Bueno chicos, entonces los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que puedan conocer las últimas novedades en Filosofía Apuntes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparte, suscríbase, accede al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en Paypal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noesita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias Gap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón Unirse de cada video. Usted presiona el botón Unirse, van a aparecer cuatro membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón Gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chau.